Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 18 horas con 20 minutos del día 1 de diciembre del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliette Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 sediles, por lo tanto, hay quorum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de noviembre del año 2022. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. El dictamen A es de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se aprueben las reglas de operación, acciones ante el cambio climático, que se anexan al presente dictamen. El inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, construcción de la línea eléctrica y alumbrado en ingreso Rancho San Pablo en el municipio de Tepatitlán, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, de conformidad con lo establecido en el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que subscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, para llevar a cabo la obra pública consistente en el sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, líneas de distribución de agua potable, zona norte, zona guión 03, abastecida de pozo número 4 y 5 y tanque placeres, mediante el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, esto de conformidad con los términos acordados en el presente dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice el segundo pago proporcional de aguinaldo del año 2022, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente y 15 días al personal supernumerario, así como a los jubilados y pensionados, su primer pago de 40 días, el cual se debe de pagar dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso, esto de conformidad con lo establecido en el presente dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 799 millones 90 mil 698 pesos con 99 centavos moneda nacional a 799 millones 373 mil 592 pesos con 33 centavos conforme al dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la creación del proyecto 22 FIS M094030, construcción de la línea eléctrica y alumbrado en el ingreso Racho San Pablo, por la cantidad de 282 mil 893 pesos con 34 centavos moneda nacional, tal como se especifica en el dictamen correspondiente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Y como punto número 6, varios. De varios hay dos puntos. El primero, solicitud del Partido Encuentro Solidario por parte de la ciudadana regidora Yolette Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Y el punto número 2, varios, punto informativo de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto, regidores, si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 16 de noviembre del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias, así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la misma. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se aprueben las reglas de operación, acciones ante el cambio climático, estas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Con el compromiso de promover la conciencia ecológica, apoyando a las familias del municipio para que contribuyan en evitar el deterioro del medio ambiente de nuestra comunidad y del planeta, mediante la utilización de tecnologías disponibles que utilizan eficientemente las energías limpias, así como a la vez mejorar con estas las medidas de… Con estas, la medida y la economía de las familias en nuestros hogares, se propone y se pone a consideración la aprobación de las reglas de operación del programa Acciones ante el Cambio Climático. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna pregunta o observación. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por la regidora. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación, acciones ante el cambio climático que se anexaron al presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, al punto que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro de los rendimientos financieros del presupuesto del ejercicio 2022 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2022 por la Jefatura de Ramo 2033, la cual se describe a continuación. El proyecto de origen es de Ramo 30, de Ramo Obras, Infraestructura Social Municipal, rendimientos financieros, por la cantidad de 282 mil 893.34 y consiste en el proyecto de destino construcción de línea eléctrica alumbrado en el ingreso Rancho San Pablo, en el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Y segundo, la realización de la obra, no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales para la Operación de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicada el 25 de enero del año 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Es solamente comentar que esta obra incluye la instalación de la línea eléctrica y nueve luminarias en el ingreso del Camino San Pablo, en la cabecera municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna pregunta o observación que hacer en dicho punto. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, construcción de línea eléctrica y alumbrado en el ingreso al rancho San Pablo, en el municipio de Tepatitlán, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, de conformidad con lo establecido en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente, inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se suscriba a un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para llevar a cabo la obra pública consistente en sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, líneas de distribución de agua potable, zona norte, zona 03, abastecida por el pozo número 4 y 5 y tanque Placeres, mediante programa de agua potable, drenaje y tratamiento. Proagua, segundo modificatorio. 2022, convenio que contiene los siguientes puntos. Primero, la Comisión Estatal de Agua en lo sucesivo, la SEAC, y el Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en lo sucesivo el Ayuntamiento, convienen en llevar a cabo la obra pública consistente en sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, líneas de distribución de agua potable, zona norte, zona 03, abastecida por el pozo 4 y número 5, y tanque Placeres, mediante programa de agua potable, drenaje y tratamiento Proagua, segundo modificatorio 2022. Por lo anterior, se aprueba celebrar y formalizar el presente punto de acuerdo para conjuntar acciones y recursos para la realización de la obra anteriormente descrita. Segundo, SEAC y el Ayuntamiento convienen que el monto estimado para llevar a cabo esta obra descrita en la cláusula anterior será de 13 millones 431 mil 708 pesos con 90 centavos moneda nacional, cantidad que será financiada al 100% por el recurso federal. El monto total descrito incluye gastos de supervisión técnica e impuesto al valor agregado. El Ayuntamiento autoriza al SEAC realizar la retención de sus participaciones federales o estatales en caso de aportar las cantidades que le correspondan, bastando la solicitud que el SEAC gire a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco mediante oficio con fundamento en el presente acuerdo. Tercero, el presente convenio surtirá efectos a partir de su firma y estará vigente por un plazo igual al de la entrega y recepción de la obra que se habrá de contratar o en su caso continuará surtiendo efectos hasta que se acuerde por las partes que se ha cumplido con el objetivo del presente convenio. Cuarta, el Ayuntamiento se obliga a poner a disposición de la SEAC a más tardar dos días hábiles posteriores a la firma del presente acuerdo así como a otorgar los permisos, licencias de construcción, constancia de uso de suelo, servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan proporcionando escrituras y documentos legales así como su disposición física. En caso de que la obra descrita en la cláusula primera por su naturaleza requiera el suministro de energía eléctrica, el Ayuntamiento se obliga de forma expédita a la contratación de dicho servicio ante la Comisión Federal de Electricidad. En caso contrario cubrirá los gastos que se generen para el efecto y que haya cubierto la empresa o la SEAC ante la prestación de las facturas correspondientes. Quinto, el Ayuntamiento se obliga ante la SEAC a presentar constancia de no adeudo con la Comisión Nacional del Agua por el uso o explotación de las aguas nacionales así como a mantenerse al corriente en este concepto. En caso contrario se obliga a cubrir con sus recursos la obra faltante derivado de la suspensión de aportación de la Federación por dicho incumplimiento. Sexto, la SEAC se encargará de licitar, contratar y supervisar la obra materia en este punto de acuerdo de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás disposiciones legales aplicables. Las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se establezcan en el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiesen elaborado y aprobado por el SEAC. Séptimo, el Ayuntamiento podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación así como en la supervisión de la ejecución de la obra materia de este punto de acuerdo haciendo las observaciones que consideren necesarias a la SEAC. Quien las analizará y en su caso que resulten procedentes lo comunicará a la persona física o moral a quien se adjudique la realización de la acción. Octava, la SEAC se obliga a entregar los trabajos en materia de este punto de acuerdo en fundamento y en funcionamiento y el Ayuntamiento por su parte efectuará las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la obra terminada verificando periódicamente su funcionamiento y la calidad de los servicios mediante el monitoreo mensual reportando a la SEAC los resultados obtenidos en relación a los resultados de la autorización condicionada o excepción de la misma en materia de impacto ambiental. El Ayuntamiento se obliga a cumplir con las medidas de prevención, mitigación y o compensación de los impactos ambientales, lineamientos técnicos ambientales, normas oficiales mexicanas, entre otros requerimientos especificados durante la etapa de la operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil. Noveno, la obra en materia de este punto de acuerdo será entregada mediante un acta de entrega-recepción que levantará la SEAC con la participación del Ayuntamiento sin que su negativa a recibirlo no participación o falta de firma de invalidez generando que una vez entregada por el SEAC la obra al Ayuntamiento como parte del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Tepetlán de Manuelos, Jalisco para efectos de que continúe haciéndose cargo de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable de la localidad beneficiado con la obra en materia del presente punto de acuerdo. Décimo, las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en este punto de acuerdo con el Ayuntamiento o con terceros fuera de las establecidas en el presente instrumento legal no vinculan al SEAC en dichas negociaciones ni serán causa para retrasar la acepción de la obra. Décimo primero, en caso de que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes a el Ayuntamiento y a SEAC haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad por el Ayuntamiento. Décimo segundo, SEAC y el Ayuntamiento convienen que en caso de duda o controversia entre ambas partes sobre la interpretación, cumplimiento y o aplicación del presente punto de acuerdo se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. Décima tercera, el Ayuntamiento se obliga a atender y o coadyuvar a la SEAC en la defensa de cualquier litigio que gire en torno al terreno o terrenos donde se construirá la obra así como servidumbres de paso, aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan así como su disposición física comprometiéndose el Ayuntamiento en sufragar los gastos a los que se llegase a condenar a la SEAC sobre tales bienes o derechos. Y décimo cuarto, se faculte a los representantes del municipio, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes para los fines del convenio. Es cuanto presidente. Muchas gracias secretario, adelante ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias presidente, es solamente comentar que al firmarse este convenio entre la Comisión Estatal del Agua y el Ayuntamiento arrancará una segunda etapa en lo que se refiere a la intervención de la línea de abastecimiento de agua potable en la delegación de Capilla de Guadalupe con una inversión total hasta ahorita de más de 23 millones de pesos logrando con ello eliminar el desperdicio por fugas y por ende recuperar caudales a través de la sustitución de las mismas líneas de distribución, lo cual a corto plazo nos va a ayudar a eficientar el servicio en esta localidad. Es cuanto presidente. Muchas gracias regidor, les pregunto regidores si alguien tiene alguna pregunta o observación que hacer en este punto. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al municipio de Tepatlán de Morelos para que suscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para llevar a cabo la obra pública consistente en sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco de conformidad con los términos acordados en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero, se autorice el segundo pago proporcional de aguinaldo del año 2022 equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente y 15 días al personal supernumerario así como a los jubilados y pensionados su primer pago por 40 días el cual se debe de pagar dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso mismo que se realice en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta ISR conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Segundo, se autorice el pago de apoyo para gastos de fin de año a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta ISR efectuada en el pago de aguinaldo toda vez que dicho recurso es integrado vía participaciones por la federación al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco conforme a lo señalado en el artículo 3º B de la ley de coordinación fiscal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, para continuar con las obligaciones del gobierno municipal en cuanto al pago de aguinaldos con los funcionarios públicos ya se había realizado el primer pago en el mes de agosto es para concluir con el segundo pago del año 2022 en el mes de diciembre. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el segundo pago proporcional de aguinaldo del año 2022 equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente y 15 días a las personal supernumerario así como a los jubilados y pensionados su primer pago por 40 días de conformidad con lo establecido en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 799 millones 90 mil 698 pesos con 99 centavos a 799 millones 373 mil 592 pesos con 33 centavos de moneda nacional conforme a lo siguiente. Ahí se describe la cantidad que son 282 mil 893.34 pesos. Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. La ampliación para tener la suficiencia para la obra mencionada hace un momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 799 millones 90 mil 698 pesos con 99 centavos a 799 millones 373 mil 592 pesos con 33 centavos de conformidad al dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la creación del proyecto 22 FIS M094030, construcción de la línea eléctrica y alumbrado en el ingreso Racho San Pablo por la cantidad de 282 mil 893.34 pesos, con cargo a la partida 613, construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones con rendimientos del recurso 50 mil 122 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, lo anterior conforme al oficio EXP 1.131.2022 de la Jefatura de Ramo 2033 y los documentos que se acompañan al presente dictamen. Muchas gracias, secretario. Hace un momento el regidor, presidente de la Comisión de Obras Públicas presentó el punto para llevar a cabo la construcción de la línea eléctrica y alumbrado en el ingreso del Rancho San Pablo, en la cabecera municipal en Popotes, con el recurso del ramo 33, que es el recurso restante de este año con los rendimientos financieros para concluir con el recurso del ramo con esta obra que beneficiará a todas las personas de dicha comunidad. Les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto construcción de línea eléctrica y alumbrado en el ingreso al Rancho San Pablo por la cantidad de 282.893 pesos con 34 centavos, tal y como se especifica en el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales siguientes. Transferencia número 260, Dirección de Promoción Económica por la cantidad de 46 mil pesos de manera nacional para contar con la suficiencia presupuestal para complementar el programa estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Lo anterior en virtud del incremento en el costo de materiales conforme a la tabla ahí descrita. Ahí describe en su tabla la cantidad por un total de 46 mil pesos. La siguiente transferencia es la 261, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 100 mil pesos moneda nacional. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo a la preparatoria regional de Tepatitlán para el evento Juzgarías 2022. Apoyo a deportistas que representan, representaron a Tepatitlán en el Mundial de Montaña, China, Main y Deportistas de Box, así como apoyo para la realización del selectivo estatal de béisbol. Esto conforme a la tabla ahí descrita y ahí menciona 30 mil, 30 mil y 40 mil por cada uno de los proyectos. Un total de 100 mil pesos. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Estas transferencias, como ya lo mencionó hace un momento el Secretario, la primera es para tener suficiencia presupuestal para el programa de inocuidad y calidad agroalimentaria. Anteriormente habíamos realizado una gestión por 700 mil pesos con el gobierno del Estado y los 46 mil pesos es para comprar la compra que es de 746 mil pesos, 700 mil pesos de la gestión del recurso que viene de parte de ASICA y los 46 mil pesos del gobierno municipal. Y las demás, como ya lo mencionó, los 30 mil pesos el apoyo que se le da a la realización del evento Juglarías y los otros 70 mil pesos son para fomento deportivo. Entonces, si alguien tenga alguna pregunta o comentario, si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a Vario número 1. Con gusto, presidente, punto 1 de Vario, solicitud por parte del partido Encuentro Social, por parte de la ciudadana regidora Julián Arlet Mariano Alvarado Alvarado, quien presenta un dictamen de la Comisión de Deportes para que primero se apruebe entregar un incentivo económico a los deportistas y atletas que concursaron representando a este municipio en alguna competencia y obtuvieron una medalla. Los beneficiados se especifican en la tabla que se especifica en su dictamen. Ahí con ustedes regidores tienen la tabla donde describe el nombre de la persona y la cantidad para cada uno de ellos y su totalidad. Y segundo, el monto total de los incentivos es por la cantidad de 99 mil pesos moneda nacional, mismos que se rogarán del proyecto 36 incentivos a medallistas. Cuenta 441 del presupuesto de Egresos 2022. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante es regidora Juliana Arlet Mariano Alvarado Alvarado. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros regidores. Gracias, señor presidente. Así es, pues son los incentivos que se dan a todos los medallistas que nos representaron en el año 2022. Son las competencias nacionales e internacionales. Este año tuvimos 36 ganadores. El año pasado fueron 18, este fueron 36. Se hizo una tabla equivalente con el presupuesto que se tenía que eran 99 mil pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. se aprueba entregar un incentivo económico a los deportistas y atletas que concursaron representando este municipio en alguna competencia y obtuvieron una medalla los beneficiados tal y como se presentó en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número 2. con gusto con gusto presidente punto 2 de varios punto informativo de la fracción del partido de acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias sobre avances y obras realizadas en la delegación de capilla de milpillas es cuanto presidente. Muchas gracias secretario aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la gente de la delegación de capilla de milpillas que está presente en esta sesión de ayuntamiento muchas gracias por acompañarnos y platicarles nada más un poco sobre los avances en algunas obras que estamos realizando en la delegación y sus alrededores voy a iniciar por las que ya se concluyeron que fue el empedrado en las calles palos altos y gardenias en la delegación de capilla de milpillas empedrado en el camino buenavista en la comunidad del toronjo y una construcción de una línea eléctrica en la comunidad también del toronjo aquí en la delegación esas obras ya están concluidas al igual que el reencarpetado en la calle Nino Ceres desde el libramiento Guillermo Hernández carretera estatal 353 hasta donde llega el concreto hidráulico a la salida a Tecomatlán la parte de arriba de la delegación una obra que también ya se terminó también se está trabajando en el empedrado el mantenimiento al empedrado el camino a la mesa del guitarrero y hay algunas obras como es la construcción de la sala de velación que es para tener un espacio amplio habilitado y digno para las personas que bien requieran de hacer uso de él para despedir a sus seres queridos lleva un 30% de avance esa obra aproximadamente la rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso a la delegación lo que es la entrada a la delegación de Capilla de Milpillas que corresponde a dar mantenimiento y renovación a los arcos se harán los andadores y banquetas desde los arcos en las dos cuadras que se hace en la entrada de la delegación la Y se movió la barda que estaba en el ingreso para poder colocar los andadores de los dos lados de la calle y también llevará una carpeta nueva la calle por las dos calles que hace la Y en la entrada a la delegación esa obra también está en proceso actualmente lleva alrededor de un 30% y actualmente ya se aprobó en sesión de ayuntamiento y está para concursarse la obra de la rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado con huellas de rodamiento sampeado o sea huellas de concreto en la calle Jesús Ortega entre calles Zaragoza Valente Reinaga y Antonio Rojas lo que viene siendo la salida rumbo a mesa del guitarrero y a todas las rancherías que se encuentran en ese punto de esta forma podremos ya decir que en un par de meses vamos a tener las tres entradas y salidas de la delegación la principal la que sale a mesa del guitarrero y a las rancherías y la Niño Ceres que ya está terminada vamos a tener las tres entradas a la delegación completamente renovadas aprovechar también este punto informativo para agradecer a Don Toño delegado de aquí de Capilla de Milpillas por toda su entrega y gestión que ha hecho para que podamos llevar a cabo estas obras muchas gracias Don Toño por ahí el otro día que acudí de hecho el día de ayer que acudimos a inaugurar la fiesta que ahorita estamos de fiesta al ratito va a haber el castillo y musiquita también Don Toño muy bien por ahí ayer la gente aprovechó para comentarme algunas cosas y le comenté acérquense a su delegado que está muy activo trabajando en pro de la delegación así como estas obras que mencionamos hace un momento no es lo único que se va a hacer obviamente eso es lo que ya estamos trabajando ahorita vienen también varias calles que se van a reencarpetar el próximo año entre febrero y abril si no para no mentir febrero marzo abril vamos a estar trabajando con la máquina para reencarpetar aquí en la delegación además de las calles que se mencionaron en algunas otras calles más y también posiblemente en el año 2023 se pueda proyectar que iniciemos a cambiar ya algunos drenajes también que luego el delegado les dará ese informe muchas gracias don Antonio muchas gracias a los demás delegados presentes por allá veo que está Chicho de Tecomatlán buenas noches hasta Tecomatlán Chicho no sé si hay si hay otro delegado presente para no omitirlo no alcanzo a visualizar gracias a los regidores por darse cita aquí en la delegación y a todas las personas del equipo también de ayuntamiento desde Secretaría General muchachas por allá detrás de cámaras como siempre Pepe y Jan y a toda la gente de la delegación enhorabuena por Capilla de Milpillas y que venga a la fiesta muchas gracias y buenas noches relaciones públicas también por supuesto todo el equipo de de ayuntamiento pasamos al siguiente punto secretario con gusto presidente siguiente punto es clausura gracias secretario siendo las 18 horas con 57 minutos del día primero de diciembre del año 2022 damos por clausurada la sesión ordinaria de ayuntamiento muchas gracias a todos y buenas noches gracias gracias gracias